Hoy el cielo amaneció, oscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle, camina triste un perro Como pobre vagabundo, lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho, me destino a tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer que eres tú mi bien amada? Si has fijado tirada mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas sal y limbo Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra, está cantando la canción que te gustaba Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas sal y limbo Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Le pide adiós para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor me ayude a gritar Aunque me mire llorar Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas sal y limbo Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra, está cantando la canción que te gustaba Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas sal y limbo Y hay un tonto que ha abrazado a una botella, le pide adiós para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo